...la competición frente a Colombia una vez recuperado a Alfonso hoy tras haber cumplido un encuentro de sanción. Aproximadamente unas 80.000 personas van a presenciar el partido aquí en el Camp Nou. Esta final entre los dos equipos que más han destacado sobre el resto. Un torneo que ha demostrado claramente una gran diferencia entre España y Polonia con respecto al resto de conjuntos que han participado en la competición. Es el equipo que menos que no ha recibido un solo gol, el de España, frente al cuadro más goleador de todo el torneo. El conjunto de Polonia que ya sabe lo que es conocer, ya sabe lo que es ganar la medalla de oro en unos juegos por cuanto en Múnich en 1972 conquistaron la medalla de oro y cuatro años después en Montreal fueron plata. Con jugadores entonces muy conocidos del fútbol polaco como Deina, Lato, Tomaszewski o Starman. Eso es lo que sucedió entonces. Vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora. Será dentro de unos instantes a la vuelta de la publicidad. Comienzo del partido en el Camp Nou entre España y Polonia. Va a ser el conjunto polaco el primero en colocar el balón en juego. Con la camiseta habitual, los jugadores de la selección española, el colegiado del partido que es el colombiano José Joaquín Torres Cadena y ahí tienen el conjunto que presenta hoy España. Con Toni, Ferrer, López, Abelardo, Solozaba, Alverges, Guardiola, Luis Enrique, Lasa, Alfonso y Kiko. Nunca había conseguido nada España. Algo importante en los Juegos salvo esa medalla de plata en Amberes y hoy probablemente nos hayan proporcionado a todos un recuerdo y un momento imborrable. Medalla de oro en fútbol, la plata para Polonia y la medalla de bronce para la selección de Ghana. Con un instante realmente espectacular, señores, vamos a poner el punto final desde el estadio del Barça. Un recinto impresionante para un triunfo histórico. Gracias por la atención prestada, recordando la medalla de oro para España. Desde Barcelona, muy buenas noches.